En medio del dolor y el llanto, familiares de la cronista deportiva, bailarina y modelo porteña Michelle Simón pidieron justicia tras su feminicidio en la Ciudad de México. Nayeli del Carmen Pérez Tadeo, hermana de la Olloxisa, declaró en una breve entrevista a las afueras de la funeraria que este delito no quede impune y que el responsable pague por lo que hizo. Mencionó que la familia se encuentra triste y desconsolada por todos los sueños y proyectos que tendía Michelle y lo injusto que fue que se los arrebataran de esta manera. Detalló que lo único que piden en estos momentos es que el crimen no quede impune. Nayeli Pérez Tadeo salió de Coatzacoalcos hace siete años con la ilusión de convertirse en conductora de deportes. Sin embargo, ese sueño se vio frustrado. Su cuerpo fue localizado este lunes en un paraje de La Jusco en la Ciudad de México. La hermana narró que el pasado sábado todavía tuvieron comunicación con ella y les comentó que saldría a una comida. Horas más tarde ya no supieron más sobre su paradero hasta que recibieron una llamada para identificar un cadáver con sus características. Lo único que supimos de ella fue que el sábado iba a una comida y de ahí ya no se conectó. Ya no supimos nada. El domingo le escribimos, le marcamos y nada. El lunes, todavía con la esperanza de que estuviera bien, dijimos, a lo mejor ha de estar cansada, desvelada. Pero con sus amigos de allá comenzamos a movernos para localizarla. Y pues al parecer habían localizado un cadáver con las características de ella, señaló. Cuestionada sobre la línea de investigación, mencionó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pidió que no se emitieran declaraciones para evitar entorpecer las averiguaciones para esclarecer el caso. Tras el asesinato de Michelle Simón, sus familiares han comenzado a hacerse responsable de su hija, una menor de cuatro años, a quien afirman no dejarán desamparada. No vamos a dejar sola a mi sobrina, nos tiene a nosotros, pero no es justo que siete años se hayan venido a la basura por culpa de personas o de una persona. No sabemos aún, pero que se haga justicia y se llegue a las últimas consecuencias, finalizó. Con información de Julio Escobar, imágenes de Felipe Guzmán, reportó para el corporativo Imagen del Golfo, Sofía Moreno.